El teatro es un castillo, princesas y bailarinas son de verdad. Me gusta mirar, me gusta aprender, me siento grande. Cuando no puedo cantar, no me quiero ir, pero la música es mi corazón. ¡Mierda, es mi cultura! Teatro Regional del Maule. Abónate. Reserva tu butaca por un año. Suma más cultura. ¡Gracias!